dolor después de las dilataciones, por eso se sugiere que sea gradual y se haga durante varias sesiones. El tratamiento a largo plazo ha sido controvertido, es una enfermedad que no tiene ningún tipo de asociación con cáncer esofágico, pero sabemos que sí deteriora de manera importante la calidad de vida y por eso, aunque no hay trabajos grandes y es consenso de expertos, sí se sugiere que todos los pacientes deban tener tratamiento de mantenimiento a largo plazo de acuerdo a la línea que se esté realizando. Entonces, cualquier paciente sintomático con eosinofilia esofágica con más de 15 eosinófilos por campo de alto poder, inicialmente debe ir a una prueba terapéutica por ocho semanas con inhibidor de bomba de protones a doble dosis. Si el paciente responde, vamos a ajustar la dosis cada tres meses y en la medida que podamos vamos a ir disminuyendo el medicamento. Si el paciente no responde, estaremos ante una verdadera esofagitis eosinofílica, el paso inicial serán las dietas de eliminación de seis alimentos. Si el paciente responde, debemos mantener la dieta e intentar averiguar a qué alimentos el paciente es alérgico para reintroducir los otros a su alimentación e ir ajustando la dieta con el paso del tiempo. Si el paciente no responde, el paciente debe ir a esteroide tópico, ya sea fluticasona o budesonida. Si el paciente responde, seguimos lo mismo con tratamiento de mantenimiento y si no, debemos pensar o que hay una complicación por el esteroide, que puede ser la sobreinfección por cándida o que el paciente está presentando algún otro tipo de complicación como es la estenosis y el paciente debe ir a dilataciones esofágicas. Para terminar, acordarnos siempre que es una enfermedad de niños y adultos jóvenes que es mucho más frecuente en hombres, que el diagnóstico es muy sencillo y se basa básicamente en los criterios clínicos de disfagia e impactación alimentaria, que los hallazgos endoscópicos e histológicos van a reforzar y van a ayudar a hacer el diagnóstico definitiva, que todos los pacientes cuando tengan su diagnóstico deben ir primero a una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones y si esta fracasa debe pasar a las otras medidas terapéuticas que son la dieta, los esteroides tópicos o las dilataciones cuando éstas sean necesarias. Muchas gracias. Gracias.